hola bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de historias de transformación cambios que vale la pena conocer en esta oportunidad nos acompañará la profesora carmen montesino de la universidad católica del paraíso ella es una académica con vaste reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional estamos muy contentos de poder contar con su participación ella nos hablará tu transformación compleja en la educación superior adelante carmen yo voy a contar una historia del nivel universitario yo llegué a trabajar a la escuela de psicología en esa católica del paraíso el año 2003 y era una escuela donde todas las mañanas a las 10 y cuarto se apuntaban todos los profesores a tomar café después a la una se llevan todos los profesores a almorzar a su casa volvía en un cuarto para las tres y después a las seis de la tarde seguían los profesores yo llegué a la universidad entonces yo no iba a tomar café porque para socializar y conocer a la gente pero yo no me iba a la una de la tarde a almorzar me quedaba en la oficina entonces el empleado del piso se enojó conmigo porque esa era la hora en que él limpiaba las oficinas y yo estaba ahí no me iba bueno y yo empecé a darme cuenta que mis mis hábitos de trabajo que yo trabajaba yo venía de otra institución donde trabajamos de uno llegaba hasta que se iba no había estas cosas como de horas de café ni almuerzo que era no era tan ritualizado sino que pasaban cosas pero mucho más hasta ese minuto nunca nadie se había ganado un proyecto fundecito había era fundamentalmente ausencia buena ausencia pero no 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 había una cultura investigativa y bueno yo dije el 2003 el 2004 me adjudiqué un fondo sí pero también yo era como súper aislada en la cosa investigación o sea no había nadie más haciendo investigación pero poco a poco fuimos contratando personas que tenían mucho más un foco en la investigación entonces ya se acabó y se fueron jubilando los antiguos entonces ya no hay un cuarto para las diez de tomar café ya no existe como un horario de trabajo sino que todo el mundo trabaja en todas las investigaciones etcétera y en el fondo lo que es como que la institución la escuela funcionaba más bien como una oficina de personas que tenían eran empleados por así decirlo a una lógica más de profesor universitario como un emprendedor donde todos teníamos proyectos entonces no teníamos horarios sino que todos teníamos nuestros pequeños emprendimientos llámese un proyecto fundecito un curso un contrato con el ministerio para hacer algo entonces empezamos mucho se cambió como de una cultura más burocratizada y de empleados a una cultura de emprendimiento académico llamaría yo y eso obviamente tuvo sus beneficios en el sentido que nuestra unidad académica empezó a tener ya todos los profesores tenían proyectos fondos y todos tenían altos niveles de publicación entonces empezó a ser súper productiva a nivel de investigación se armaron grupos de equipos y trabajos entonces bien pero al mismo tiempo cuando tú estás en una institución donde mucho del trabajo también requiere como de estar disponible a ser jefe de departamento a tener como más funciones administrativas eso entra en conflicto con esta lógica más del académico como emprendedor entonces ya nadie quería ser jefe de departamento nadie quería asumir los cargos que había que asumir y ahí empezamos el problema porque había que entonces empezaron como a a que fueran cargos rotativos y como que te toca y todo el mundo había que hacerlo entonces fue complicado pero también yo creo que es complicado en el sentido de que habían como ciertos proyectos que intentaban ser más colectivos por ejemplo necesitábamos hacer una renovación curricular pero hacer una renovación curricular que fuera mucho más innovadora requería de mucho más trabajo colegiado pero era un trabajo que no podíamos hacer porque estábamos todos en todos estos proyectos que nos daba mucha visibilidad etcétera pero no había tiempo para hacer el trabajo colegiado entonces yo creo que esta es una historia como de una transformación en educación superior que no es solamente en mi universidad y en mi escuela yo creo que es una transformación que va asociada como a los desarrollos de cómo se piensa el trabajo en educación superior que tiene sus luces que es como la productividad académica etcétera pero también tiene sus sombras porque toda esta idea del emprendimiento académico diría yo si bien tiene como un bien social en el sentido de que uno no produce conocimiento para hacerse rica por ningún motivo pero tampoco famosa también hay un sentido de misión social en el tipo de investigación que uno hace pero también tiene como el costo de de que la institución misma la institución misma empieza a ser mucho más fragmentada y cuesta como pensar en proyectos que son más colectivos porque al final del día uno tiene 24 horas no tiene más entonces uno empieza como a priorizar proyectos más personales que proyectos más colectivos esto es independiente de si uno también invita a los demás o sea yo la mayoría de los proyectos que yo hiciera en una envergadura tal que no los podía hacer yo yo necesitaba necesariamente de la participación de mis colegas y participaba pero nuevamente era una lógica como de de juntarse para hacer un proyecto que tenía un financiamiento externo que era como un servicio pero estos otros desarrollos más internos fueron más complicados y entonces la pregunta de envío de prestigio es como cuando tú transformas una organización en una lógica que tiene muchos incentivos versus el trabajo que se necesita desarrollar académicamente que tiene menos incentivos por así decirlo sufre entonces hoy día estamos pensando por ejemplo si muchos de estos cargos administrativos que siempre han estado mandando los académicos deberían ser contratados entonces debería uno tener como más un jefe de de gestión más que pensar que el director del departamento que lo hace o que el jefe de docencia en realidad fuera una persona contratada para esa función más que pensar que un profesor que lo hace entonces yo creo que los cambios en educación superior que hoy día estamos viviendo son muy fuertes y no me queda tan claro cuánto de eso estamos como sopesando ya otro ejemplo por ejemplo de misma lógica como de de que hay mucho incentivo en la academia para lo que yo llamo el emprendimiento académico también tiene su correlato en que los profesores tratamos de hacer las menos clases posibles porque nos interesa mucho más la investigación entonces y y si bien tú tienes universidades que tienen como un track de investigación y un track de docencia no son iguales o sea y hay parientes pobres y variantes ricos entonces yo creo que hay un desafío importante respecto a cómo se está pensando el cambio en educación superior en universidades que quieren ser complejas de investigación y donde los incentivos en rigor están mucho más alineados con la investigación y la productividad científica que con la ausencia universitaria esa sería mi historia gracias Carmen le puedo hacer una pregunta en relación a esa transformación que vio su escuela hay ese cambio hacia una cultura más del emprendimiento académico qué tan lento ocurrió o qué tan rápido ocurrió porque desde que usted llegó hasta ahora que nos está contando esta historia han pasado 18 años es una transformación paulatina en ese sentido o ocurrió en un momento determinado y luego ya empezaron a operar con esa lógica voy a preguntar yo creo que que pasó pasó como eh relativamente rápido porque yo llegué al 2004 pero ya empezamos como a hacer un recambio generacional yo te diría el 2010 y y la gente que contratamos justamente era gente también súper orientada al tema académico y y y y también se produce como un efecto pare en la medida que tú veías a tus pares como que llegaban estos nuevos profesionales con estas como cosas de investigación los que los que estaban antes y que no lo habían hecho se empezaron a entusiasmar y hacerlo también entonces yo te diría que fue así en un periodo de 7 o 8 años más o menos en que ya hubo un claro un claro vuelco en en el tema Carmen y como ustedes lo ven como personas que forman parte de esa institución esta esta necesidad de compatibilizar lo colectivo con lo individual es un problema para la institución porque en términos como en términos como externos por llamarlo así de resultados de producción de productividad como dice usted la escuela de psicología de la de la católica para eso está muy bien posicionada entonces no no tiene como crítica en esa área pero si usted me lo está diciendo es porque a lo mejor usted percibe que podría podría ser mejor ese vínculo entre los individuos y los colectivos ¿no? y si así como lo han enfrentado es que la verdad que sí podría ser mejor pero al final del día es un problema como de tiempo y de recursos entonces lo que lo que nosotros vemos es que hay gente que está más disponible para lo colectivo y probablemente esa gente está más dispuesta entonces más bien se resuelve como en acomodaciones individuales y ponte tú te doy otro ejemplo que a propósito es lo mismo llega un profesor joven recién contratado que tiene que cumplir ciertas metas de productividad porque se le evalúa pero al mismo tiempo se le pide que esté en el comité A el comité B y el comité C entonces cuando llega el momento de evaluar al profesor le dice oye nos ha publicado todo lo que tenía que haber publicado y se nos olvida que nosotros mismos le dijimos que tú vienes el comité A, B y C entonces yo creo que quizás lo que más sufre en este problema son los profesores nuevos que se sienten mucho más tensionados porque a mí si me dicen oye tal comité es que no tengo tiempo y no me va a pasar nada pero si tú eres un profesor que recién llega y no estás disponible a colaborar en lo que te pidan la gente va a decir mira en realidad no sé si esta persona es un buen fit para este cargo entonces yo creo que esta tensión la veo mucho más para los profesores jóvenes que son mucho más demandados a hacer servicio y publicación que para los profesores ya más antiguos que tenemos más poder como para decir que no hacer estas cosas y esta figura la última pregunta Carmen esta figura que usted está ustedes están discutiendo de una persona que sea como como un jefe no académico por llamarlo así ¿cierto? ¿cómo cómo llegaron a esa idea o qué creen que por qué creen que podría ser una buena solución esa figura? mira yo creo que en general en la universidad no solamente acá en varias universidades se está planteando la necesidad de profesionalizar ciertos cargos que eran antes como privativos de los académicos o sea antes se pensaba que no sé que el jefe o sea yo veo muchas veces como un profesor pasaba a ser el jefe de docencia de la universidad o pasaba a tener como ciertos cargos que o el jefe de investigación pero hoy día yo creo que en general se está pensando que a lo mejor hay ciertos cargos que antes eran como que hacíamos los profesores sin ninguna preparación específica hoy día hay que profesionalizarlo y tiene que ver entonces porque además el trabajo de este tipo de administrativos se ha complejizado porque hay muchos más recursos hay mucho más accountability ahora con la ley de educación superior también hay una serie de cosas que hay que hacer que antes no había que hacer sobre todo si tú son universidades públicas tan acostumbradas a burocracia son las universidades privadas las cosas pasaban rapidito o sea me acuerdo que hay ciertos trámites que yo hacía con un teléfono hoy día el trámite pasa como por cuatro oficinas antes que llegue porque tiene que ver entonces yo creo que en la medida que se que la administración de educación superior se complejiza por el paso de la ley pero también porque ahora se gestionan más recursos a través de los distintos proyectos también se piensa que hay ciertos cargos que deberían ser profesionalizados entonces no es una idea que eso no ocurra a nosotros pero yo creo que hay una tendencia más bien del desarrollo de las universidades Muchas gracias Carmen y gracias por compartir su historia con nosotros con nosotros